Habrá consecuencias. El equipo de tus sueños que juega con vos cada mañana. Ocho de la mañana, quince minutos. Vamos a hablar con el nuevo funcionario del gobierno de La Rioja, desde La Rioja en exclusiva. Nah, mentira. Vamos a hablar con Amado Udu. Buen día, Amado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ari? Bien, perdón el chiste, pero era... nos la dejan picando. Hay que reírse para no llorar. Sí, o sea, algunos lo ponen en serio. Claro, ese es el tema. ¿En serio y en tapa? ¿En serio? Yo en la tapa no la vi porque no vi el diario Papel, pero... No, no, lo pusieron en la tapa. En la tapa dijeron que te habían dado un trabajo en La Rioja. Bueno, viste, imagínate los temas que hay en la Argentina de hoy. La obsesión que tiene esta gente, ¿no? Claro. Bueno, confirmamos que no, que no estás... No, pero mirá, la verdad es que el gobernador de La Rioja quería consultarme sobre una idea que venían trabajando, que realmente además es una muy buena idea. Así que tuvimos una conversación por Zoom, que hablamos del tema financiero de la provincia, pero sobre todo esto, ¿no? Cómo impacta el sistema financiero en la vida de las personas y en la vida de la provincia. Por eso, pareciera que la nota de Clarín tiene una doble intención. Primero golpearme a mí para variar, pero después defender al sistema usurario por sobre cualquier otra idea, ¿no? Que nadie se anime a pensar por fuera de la usura. Como si defendieran esos intereses de forma permanente. Eso te quería preguntar, Diego, porque es lo que no se explicó. ¿Qué te estaba consultando el gobernador de La Rioja? Pues es que hay un sistema muy difundido en Argentina y también en el mundo, que es usar instituciones no bancarias como parte del sistema financiero. En el mundo le dicen shadow banking para hacerlo más elegante. Pero en realidad nosotros le decimos cuevas, ¿no? Entonces es una forma que tiene el sistema para cobrar tasas más altas que las que cobra a la vista de la regulación del Banco Central. Y es un sistema que se difundió mucho con la regulación financiera. Acá podríamos decir, a partir de Martínez de Hoz, en el mundo la crisis 2008, 2009, 2010 tuvo un gran desarrollo. Tal es así que en los documentos de los G20 de 2010, 2012 aparece este problema. Pero en Argentina hay una modalidad que es doblemente perversa porque además de cobrar tasas usurarias, además de cobrar gastos administrativos muy por fuera de los montos de los préstamos, es decir, que se convierten en una tasa usuraria complementaria, usan un mecanismo que se llama código de descuento. Vería que el cual la oficina del sector público se lo retiene con ese código en la liquidación de sueldos, en forma directa, y se lo deposita a la institución financiera. Y esto ha sido muy difundido. Entonces, fíjense, son préstamos que una de las explicaciones que tiene el sistema para que la tasa sea alta es el riesgo. Bueno, acá no hay ningún riesgo, porque la cobranza la realiza el Estado para ellos. Y no hay ningún costo de cobranza, digamos. O sea que el Estado de La Rioja terminaba beneficiando a las cuevas. Eso funciona en el país, ¿no? Sí. Está muy difundido. Entonces me parecía una iniciativa más que interesante por el impacto en La Rioja, pero también por pensar cómo esto se iba a poder difundirlo en todo el país. Sí. Entonces es bien que valía la pena estudiarlo y entendiendo. Nosotros en ANSES, allá por el 2006, 2007, hicimos todo un sistema de regulación de esto, porque que tuviera un tope lo que podían descontar los jubilados, que tuviera un tope la tasa de interés, que tuviera un tope la cuota, porque todo esto venía muy difundido desde la época de Tavallo Menem y de la Rúa y Patricia Bull y todas esas personas. Entonces eran unas prácticas que estaban muy difundidas y trabajamos mucho en ANSES para exigirlas. ¿No? Sí. Bueno, entonces ya tenía una experiencia acumulada en conocer bien este tema y por trabajar en él. Y en base a esto fue una conversación de no más de la obra muy puntual, muy con estos temas, muy cañosa también, tal cual lo explicó el gobernador. Pero bueno, es una objeción, ¿no? Una de las cosas, Amado, que pensábamos acá ayer cuando vimos toda la maniobra es que además de agarrársela con vos y de las tasas usurarias, es como una suerte de llamado de atención a cualquier funcionario que se le ocurra alguna buena idea, le dice, bueno, mirá, vas a terminar como vudú. Exacto. Y viene... Yo estoy de acuerdo, Ari. Por eso lo que hace el Poder Concentrado es que las personas que se dedican a la política difundirle miedo. Y así termina todo el mundo pensando por dentro del sistema y pensando que no hay alternativa a la usura, que no hay alternativa al tema de que sea el sistema financiero que maneje la política. Es una práctica que lamentablemente se ha difundido mucho por distintos mecanismos. Algunos los invitan a viajes al exterior y a formarlos en los centros del pensamiento y en los instanques esos que tienen de los que la mayoría del gobierno del PRO había hecho su experiencia en curar temas del Estado, ¿no? Entonces se terminan convirtiendo en una suerte de... No, no quiero decir ejército de ocupación, pero se terminan convirtiendo en... Sí, cepallos se le llamaba. Antes se le decía cepallos, personas como Laura Alonso, brazos ejecutores y las políticas del imperio. Quinta columnistas. Y, Amado, aquellos funcionarios, no estos últimos, sino los que quizás forman parte hoy de este gobierno podrían formar parte del gobierno y que a quienes está dirigida esta amenaza, ojo con lo que hacen, que no sea cosa que terminen perseguidos como Amado Boudou. Vos, después de toda tu experiencia, ¿qué consejo les darías? Que hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante porque, en definitiva, a quien se dedica a la política, un poco más, un poco menos, tiene el deseo de cambiarle para mejor la vida a las mayorías. Si no, vas al PRO, de forma directa, digamos. Que vas a trabajar para los banqueros, para los empresarios, para los dueños de las empresas de servicios públicos. Pero, ¿qué sentido tiene dedicarte a la política? A menos que me digas, che, me encanta el mundo donde el 1% de la población tiene todo y la mayoría no tiene nada. Bueno, entonces, está bien. Eso se llama Laura Alonso, hombre. Que está dispuesta a asumir un cargo sin el título del corresponde, contra el de defender a los dueños de las empresas de servicios públicos, a corruptos como Macri. Entonces, bueno, eso es una decisión personal también. Y por eso es como decía la canción de Alicia en el país, ¿no? Los inocentes son los culpables. Pero mientras el mundo se concentra cada vez más. Así es. Y, bueno, ¿en qué andas, Amado? ¿Qué estás haciendo? Ahora estábamos jugando con los chicos acá con Mónica y los dos bebés. ¿Se levantan temprano? Se levantan muy temprano. Te estás viendo eso, ¿no? No, está buenísimo. Se levanta uno y después el otro, porque por ahí ustedes no saben, pero tiene mellizos, Amado. ¿Se levantan los dos a la vez o se levanta uno y...? Se levantan los dos a la vez. La mamá ha hecho una gran tarea de crianza de que funcione muy bien como hermanos. Claro. Y está buenísima. Así que se levanta juntito. ¿Qué edad tienen ahora? Dos años y cuatro meses. Y ya acá, viste que el Tano tiene mellizos también. Son gente de otro nivel, porque los que han sobrevivido a mellizos... Me preguntan si ya están teniendo algún tipo de personalidad, si uno se parece más a la madre y otro a vos, o todavía... Son bien distintos. ¿Sí? Pero charlamos con la mamá, ¿no? Te das cuenta porque están juntos. Entonces, quizá los chicos cuando andan... Van de a uno, digamos, no se notan tanto las diferencias. Entonces, cuando los ves juntos, los ves interactuar en los momentos que andan cada uno por su lado, cuando están jugando juntitos, se nota bien eso, ¿no? O sea que hay uno que es más quilombero como vos y otro que es más tranquilo como Mónica. Pero bueno, yo soy tranquilo, Mónica. Uno que agarra y hace ruido, te chorea las guitarras. Sí. Se van a subir a la moto. Le gusta mucho la música. ¿Eh? Le gusta mucho la música. Bueno, pero imagínate, son las cosas que van viendo los papás. Sí. Todos los papás. A mí me tocó de viejo, lo bonito. Y bueno, todos los papás prestaron mucha atención. No, te tocó de viejo, pero digo, yo te pregunto estas cosas porque te tocó de viejo y además en una situación, digo, a los chicos, vos pudiste estar en el nacimiento, pero te tocó en un momento, te tocó en plena persecución. Digo, no ese. Sí. Y... Pero vos sabés que Mónica hizo un... Un... No sé cómo llamarlo, porque esfuerzo no me gusta, pero estuvieron tan presentes, yo estuve tan presente en cada minuto de la vida de ellos que es realmente muy lindo, ¿no? Esas visitas permanentes al penal y poder animarnos mucho en esos ratos también es parte de esto que me toca, que nos toca, y en algún sentido, como decís vos, que le toca a la Argentina porque el sistema de señales a través de los medios concentrados de comunicación o a través de esto que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Que también es la señal opuesta. Eso funciona en la sociedad. Y vos... Digo, porque por ahí los periodistas que se ensañaron con vos son padres también. ¿Qué... ¿Pensás que se sentirán algo frente a esto, o...? No, a veces da la sensación... Por eso que es como una obsesión de algunas personas con algunos temas o con otras. Porque mentir así, descaradamente... Es como, no sé... Yo no soy psicólogo, pero da para... para algún análisis de ese tipo, ¿no? Cómo alguien necesita reafirmar su vida a través de lo que hace sobre los dos, o lo que piensa que hace sobre los dos. Pero es bastante... No me detengo mucho en el tema. Porque me imagino a esa persona como padre y también por ser doloroso, que sé yo. Como... Ese tipo de actitudes como se replican en la vida personal y familiar. Porque uno es lo que es, ¿no? Nadie puede creer que Vivila llegaba a la casa y era un buen padre. Podría tener la formalidad de un padre, las apariencias de un buen padre. Pero no dejaba de ser Vivila, ¿no? Sí. Amado, te vuelvo un poquito a cuestiones tuyas. Algo que nosotros hemos planteado y que queríamos preguntarte en qué situación está tiene que ver con tu pensión como ex vicepresidente. ¿Ya has podido cobrarla? No, no. Todavía no. Todavía no. O sea, que estás sin ingresos. O sea, más allá de que te critican que estabas trabajando o que no estabas trabajando en La Rioja, estás sin ingresos. Y muy esporádico, ¿no? Muy esporádico. Cosa que hoy no escapa de la mayoría de las argentinas y argentinas. Pero ha habido etapas que han sido, digamos, mucho más duras. Está bien. ¿Querés hablar un poquito de la situación económica? ¿Cómo la ves? Porque, digo, estamos en medio de esta pandemia, parate económico, fábricas que ahora empiezan a reabrir. ¿Cómo ves el resto del año o por lo menos las primeras semanas que siguen? Y hay que ver cómo va avanzando el impacto que tiene esta desgracia que le ha tocado. Imagínate que este gobierno tiene que tratar de reparar las cosas que hizo Macri, que ya era una tarea para Titanes y su gente. y ahora encima le toca tener que administrar esta desgracia. Entonces, si se va prolongando va a ser cada vez más difícil. Me parecen muy buenas las medidas que ha tomado el gobierno buscando sostener los ingresos de la población, ya sea el IFE, ya sea el tema de complementar parte de los sueldos de las empresas. Ahora, me parece que también le toca operar en una situación en la cual las empresas, los poderosos, porque no tiene sentido hablar de los empresarios, hay que ponerlo en un hombre apellido, ¿no? Con cuestiones como Techín, han ido buscando marcar en la cancha en términos políticos. Nadie puede pensar que los despidos de Techín son un problema económico de Techín, ¿no? Eso es Roca buscando jugar a la política, representando también unos ingresos que se ponen atrás de ellos. Entonces, yo creo que en la medida que esto vaya avanzando, bueno, se abren grandes oportunidades para la Argentina para cambiar su estructura de fondo de funcionamiento en temas, por ejemplo, como los servicios públicos. Porque hoy el gobierno tomó una medida que es muy importante y que no se paguen, que no se puedan cortar los servicios públicos que no se paguen. Ahora, esto también a estas empresas, empresas, decir empresas es un exceso, ¿no? Es decir empresarios porque son unos zafredos, son personas que no invierten, que no innovan, que no tienen ningún riesgo, empresas como Pampa Energía, ese tipo de empresas, se les está quedando una creencia en la mano que la van a hacer jugar políticamente también, porque las familias o las empresas no pueden pagar los servicios públicos. Bueno, ahora, ellos nos siguen facturando, nos siguen poniendo en sus cuentas y eso algún día si se prolonga la crisis va a ser un bollo o un anote con el cual van a extorsionar al gobierno o van a extorsionar a la población argentina con casas de interés. No nos olvidemos que el gobierno de Macri con una mega devaluación Macri le dio una compensación a las empresas de gas mientras no les aumentó a los jubilados. Entonces, está bien, no está Macri, pero la herramienta de extorsión les queda, ¿no? Claro. Entonces, me parece que se va a dar un campo muy proficio para tomar decisiones de fondo en términos estructurales que no es una cuestión idiosincrática de Argentina. Uno lo escucha a Macron y que no es un izquierdista hablar de este tipo de cosas también, ¿no? Lo cual a mí me importa muy poco porque yo no necesito para que me validen mis ideas, pensamientos de tipos que están en el otro lado de la forma de razonar la sociedad, ¿no? Eso me parece también un pic muy jorobado del pensamiento de hoy que vos necesitas para que te validen que los que están, digamos, enfrente de tu pensamiento digan algo parecido. Pero sí marca las claras que hay un problema estructural donde las empresas de servicios públicos privatizadas se han convertido en un mecanismo de extracción de valor de la sociedad y eso es válido para toda la sociedad. Cada vez ocupan más parte de los ingresos de las familias. En el caso de Macron destruyó el aparato productivo argentino. Para que le vaya bien a Pampa Energy y a esas cuatro empresas más no se pudieron fabricar ni comida ni autopartes ni congelar pescado en Mar del Plata no se pudo hacer nada para que los activos de Macri quizá el mismo le vaya bien. Tu propuesta Amado que la venís planteando hace mucho es que las empresas de servicios públicos pasen al Estado. Sí, sí. Y ni siquiera en un esquema como el DPS porque para mí el gran problema es pensar los precios de las empresas de servicios públicos en términos de mercado entre comillas digo porque son un vector demasiado importante para el desarrollo de un país los servicios públicos como el ingreso de las familias pero al mismo tiempo como un vector de costos de la producción. Entonces ahí no puede quedar liberada la suerte del valor de la acción de Pampa Energy en Estados Unidos lo que le pasa a 40 millones de argentinos y al sistema productivo. Por ejemplo hay un tema clave que ningún país lo deja librado al azar como lo dejó Macri que no lo dejó librado al azar. Favoreció a esas empresas cuya acción valía en promedio 10 dólares hasta el año 2015 y en el año 2017 llevaba a valer 65 dólares. Entonces ahí está claro que no tenía nada que ver con que los dueños de los campaneles eran más inteligentes en dos años o habían invertido más capital o habían creado un sistema de producción de energía. Había un gobierno que estaba favoreciendo a ellos para jorobar a toda la población argentina. Es una cosa concreta con números no 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 mencionaste YPF, ¿crees que habría que aprovechar la coyuntura actual para que el Estado tenga mayor participación en la empresa? Bueno, es una empresa que por ley tiene una composición de capital mixto, ¿no? Entonces me parece que hoy está en una situación en términos relativos de mayor avance, habría que mirar más las otras, me parece a mí, ¿no? En YPF hay suficientes resortes como para darte un espacio para mirar qué está pasando con las otras, pero en un futuro parece que sí, que también es como el tema del litio. Mirá, el litio se puede convertir en un elemento de desarrollo o en otro en otra situación extractiva para favorecer a muy poquitos. Depende, para mí hoy, como fue en principios del siglo pasado, el tema de tener empresa nacional de litio que permita que haya una integración vertical de la actividad, ¿no? Que venga dos mineras a llevarse el litio a precio de commodity para después venderte baterías a precio de oligopolio. Ahí está la otra gran trampa, ¿no? Para las cuestiones de los llamados commodities, o sea, los bienes primarios sin procesamiento, hay mercados entre comillas transparentes y competitivos donde los precios tienden a la baja. Ahora, para los bienes producidos, hay mercados bien oligopólicos, ¿no? Sí. Entonces, no sólo se llevan las cosas para generar trabajo afuera, como el litio, sino que con una estructura de mercado totalmente diferente la cual les permite llevarse un mayor porcentaje del valor de toda esa cadena. y agregale que para moverlos los sistemas de transporte y los sistemas de seguros, los sistemas financieros, también te cargan precios oligopólicos. Entonces, los países que producen, producimos este tipo de bienes y recibimos los otros, somos castigados por todos lados por un esquema que no viene ni de la naturaleza ni de Dios, son arreglos sociales, son instituciones humanas que responden a intereses de personas concretas. Así es. Bueno, Amado, gracias, te mandamos un abrazo grande y bueno, la seguimos por aquí. Dale, fuerte abrazo y a cuidarse mucho y acompañar al gobierno en todo lo que está planteando porque como nos salvamos todos, o no se salva a nadie y es un tema de vida o muerte. Así es, abrazo grande. Chao, un beso. Amado Vudú con nosotros, ¿eh? Habrá consecuencias.